No, 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 señor No, 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 no Vaya poriquito, vaya poriquito, oh, oh Vaya poriquito, vaya poriquito, oh, oh Hello, can I speak to Mr. Don Quijote y Sancho Panza no están aquí Don Quijote y Sancho Panza Hoy también siguen luchando Don Quijote y Sancho Panza Hoy también siguen luchando No, 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 señor Con Quijote y Sancho papá, hoy también siguen luchando Con Quijote y Sancho papá, hoy también siguen luchando Vaya Poliquito, vaya Poliquito, oh oh Vaya Poliquito, vaya Poliquito, oh oh Vaya Poliquito, 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 vaya Pol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!